Bienvenidos a la asignatura de Incubación Empresarial 2. Decía John Lassert, la calidad es un gran plan de negocios. Bueno, en este curso vamos a ver temas como el plan de inversión para tu negocio en una etapa inicial, cómo constituir tu empresa y cómo formar charla. ¿Sabías que solo el 17% de las empresas después de 3 años sobreviven? Las principales causas de este resultado vienen a ser que sacamos productos que el mercado ya no necesita, hay problemas en la liquidez del negocio por el manejo financiero y hay problemas en el equipo porque falta un líder que gestione esta empresa. Soy Giovanni Ríos Orihuela, licenciado en Economía y tengo un MBA en Centro Católica. Además tengo más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Fundé dos empresas, soy emprendedor como ustedes y también dicto clases de emprendimiento y gestión de negocios en diversas universidades. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.